¿Qué dice la gente? Buenas vibras y son nuevos en el canal. Mi nombre es Nelson, actualmente vivo en Brisbane, Australia y bienvenidos a NelfenLife. Usualmente mis videos son de viaje, cosas positivas, videos cinemáticos, pero hoy lamentablemente vengo con algo completamente distinto porque cuando tu país está viviendo una de las peores crisis humanitaria que se ha visto en Latinoamérica a uno es como si le tocaran las fibras, es como si algo aquí adentro te dijera vístete de vino tinto y pon tu granito de arena y es precisamente lo que pretendo hacer con este video el objetivo es concientizar a cualquier persona de mi audiencia y del mundo que llegue a ver este video para que sepan lo que está sucediendo Venezuela y de alguna manera puedan apoyarnos ya sea corriendo la información, compartiendo este video, donando, etc. Para los que no tienen idea de qué está sucediendo, este pana que ven aquí es el presidente ilegítimo de Venezuela que básicamente mandó nuestro país a la mierda. Por otro lado este pana que ven acá, Juan Guaidó, es nuestro presidente interino, legítimo, oficial, electo por vías constitucionales. Es básicamente la persona que representa a Venezuela en estos momentos. Ahora, el 22 de febrero se llevó un evento a cabo conocido como el Venezuela Aid Life El evento se realizó en Cúcuta, lugar que se encuentra en la frontera entre Venezuela y Colombia El evento tenía como objetivo concientizar al mundo de la situación en Venezuela reabrir las fronteras para que pueda ingresar la ayuda humanitaria que viene de distintos países y recaudar suficientes donativos que permitan realizar una inversión social sostenible en Venezuela para traerla de vuelta. Estos fueron algunos de los momentos importantes del Venezuela Aid Life Más de Dios que sobrepasa todo entendimiento, se derrabe hoy y siempre sobre Venezuela Ustedes son los verdaderamente importantes, los venezolanos que nadie les robe el relato de su libertad que es suya y de nadie más Y también gracias Colombia por esta oportunidad Quiero llamar al escenario a alguien muy especial en mi vida El grandioso Sino Miranda Se presentaron artistas nacionales e internacionales El evento fue una maravilla, muy buenas vibras a todas las personas que lo hicieron posible y que participaron en el mismo Ahora, el día de ayer, 23 de febrero que se suponía que iba a ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela sucedieron cosas como esta Aquí vamos señores, nos están disparando Nos están disparando Mosca, mosca Vamos a grabar esta mierda y que pase lo que tenga que pasar Frenaron los camiones, Maduro, coño, a tu madre La Guardia Nacional está quemando la gandola de ayuda humanitaria Que quede claro señores La Policía Nacional Bolivariana Que quede claro que es un crimen de lesujanidad Aquí se lo estoy poniendo Aquí se los estoy mostrando Miren como están rescatando lo que pueden Miren como están rescatando lo que pueden Aquí está la gente Están todos salvados señores No están disparando, no están disparando No están disparando En este momento Una gandola de ayuda humanitaria se está incendiando Luego de que la Policía Nacional Bolivariana haya detonado algunas bombas lacrimógenas hacia la gandola y estas mismas se estén incendiando La aprecian ustedes a través de las imágenes Una cadena humana se ha realizado Se realiza en el puente internacional Francisco de Paula Santander Ciudadanos de la sociedad civil Y funcionarios de la Policía de Colombia colaboran para que ingrese nuevamente la ayuda internacional que se estaba quemando en un camión incendiado por funcionarios de la Guardia Nacional de Venezuela Honestamente no me gusta hablar de personas malas pero después de que ves cosas como esta donde están incendiando un camión que el único objetivo que tiene es prestar ayuda a un país entero a gente en situaciones críticas en Venezuela se está muriendo gente por hambre se está muriendo gente por desnutrición se está muriendo gente porque no hay medicinas El problema que nos está presentando es que cada vez llegan niños con un deterioro nutricional mayor y estamos viendo lo que nunca habíamos visto antes que era un incremento importante y creciente y yo diría que exponencial de desnutrición severa pero desencadenada por hambre por falta de alimentos no por enfermedades La gente tiene que pasar horas en una cola para poder encontrar un par de productos cuando en otros países tienes infinidad de posibilidades y opciones en un supermercado o en una farmacia y precisamente por la situación del país millones de venezolanos se han visto en la obligación de tener que buscar oportunidades en otros lugares prepararse mejor para después poder reconstruir a Venezuela Más de 2 millones de venezolanos han huido de su país de la carestía, la hiperinflación y la falta de alternativas políticas Si eres un venezolano que está viendo este video y te encuentras en el exterior sé la impotencia que tienes sé la rabia que tienes pero tenemos que enfocarnos en el lado positivo el lado positivo es que el mundo en este momento tiene los ojos puestos en Venezuela todos estamos juntos en esto cada vez se une más gente a prestar su apoyo inclusive militares se están volteando a nuestro lado ¡Gracias! 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 el gobierno es censurado nuestra única vía para transmitir lo que sucede y concientizar al mundo es a través de las redes sociales aquí les dejo mi instagram y twitter estoy transmitiendo todo lo que pueda por esa vida de lo que está sucediendo en venezuela recomiendo que hagan lo mismo compartan este vídeo compartan cualquier información que consigan de lo que sucede en venezuela en sus redes sociales es momento de alzar la voz y sin importar en qué rincón del mundo te encuentres vístete de vino tinto y corre el mensaje venezuela el momento es ahora hay que mantenernos positivos se vienen cosas muy buenas y no hay nada que lo detenga no caigan en cosas como perdimos la batalla ya sabíamos que esto no iba a funcionar nada de negatividad porque lo que sea que pongamos en nuestra mente se pone en nuestro entorno así que si todos logramos hacer ese clic de pensar en positivo de transmitir buena vibra eso es lo que vamos a crear a nuestro alrededor y si millones de personas en todo el mundo deciden poner su buena vibra en pro de venezuela eso va a ser inevitable lo vamos a manifestar eso es lo que va a suceder si quieres más información de lo que está sucediendo en venezuela voy a dejar unos vídeos en la descripción que explican lo que está sucediendo por favor agradecería mucho que compartas este vídeo cualquier otro tipo de información que se relacione con lo que está sucediendo en venezuela porque cada granito de arena suma te llevo aquí venezuela se ven en vainas positivas buenas vibras para todo el mundo